Oración de la mañana de hoy martes 9 de julio del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dedicaré tiempo para agradecer a Dios por el don de la vida, reflexionando sobre su infinita bondad y misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tañer para su nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Salmo 91 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.